En Doctora en Casa respondemos sus inquietudes, sus preguntas son muy bienvenidas en nuestro programa. Vamos a hablar en este espacio del síndrome del túnel del carpo, que nos han llegado muchísimas preguntas respecto de esto. El síndrome del túnel del carpo es el atrapamiento de un nervio, llamado nervio mediano. Para entender de qué se trata, vamos a revisar un poco la anatomía. Ahora, existe un nervio llamado nervio mediano que corre por la cara interna del brazo, por la cara palmar, no es cierto, donde está la palma de la mano, recorre todo el brazo y llega a inervar los dedos. ¿Qué dedos inerva? El dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y la mitad del dedo anular. Este nervio le da sensibilidad a estos dedos de nuestra mano, de la palma y los dedos de la mano. Y aparte de dar sensibilidad, también tiene una pequeña rama motora, es decir, permite también parte de movilidad de nuestra mano. Entendiendo lo que hace este nervio, entonces imagínese usted si este nervio es apretado o comprimido. En términos simples, se produciría como una especie de cortocircuito, para que usted entienda bien. Bien, fíjese, este nervio que llega a los dedos que ya le indiqué de la mano, pasa por la muñeca, que es esta zona de acá. Y en la muñeca tenemos un ligamento, que se llama ligamento transverso del carpo. Es un ligamento, una verdadera cintilla, como una muñequera, no es cierto, que está en esta zona. Y por debajo de esta cintilla pasa el nervio. Normalmente, su excursión, su paso por esta cintilla es totalmente holgada, relajada. Pero, en aquellas personas que utilizan mucho su mano, trabajadores, por ejemplo, que están todo el día digitando en un computador, personas que tienen actividades de trabajo reiterativo, en una fábrica, en lugares donde se recluta, donde se mueve mucho la extremidad superior, las manos, los codos, los brazos, podrían ser susceptibles de producir un engrosamiento de esta cintilla. Si esta cintilla, este túnel, se engruesa, claramente lo que va a pasar es que se comprime o se aprieta el nervio. Y usted se preguntará, ¿y por qué le pusieron túnel del carpo? Y se lo explico a continuación. Fíjese que abajo de esta estructura vemos unos huesos, que son esto que vemos en blanco, que son los huesos de la muñeca, se llaman huesos del carpo. Por lo tanto, estos huesos serían como el piso del túnel. Por sobre este estaría el ligamento, que sería el techo del túnel, que es un techo blando. Ese es el túnel. ¿Y por qué túnel? Porque por ese túnel pasa el nervio mediano. Si el techo se comprime y baja, comprime el nervio y genera esta especie de interrupción de la corriente del impulso nervioso. Por lo tanto, las personas que tienen el síndrome del túnel del carpo no van a sentir bien, ¿no es cierto? O van a sentir hormigueos en el dedo pulgar, en el dedo índice, en el dedo medio y en la mitad del dedo anular que da hacia el dedo pulgar. ¿De acuerdo? Adormecimiento, dificultad para tomar las cosas. Mucha gente dice, doctor, yo tomo un vaso o trato de abrir, por ejemplo, una botella o abrir una lata y no puedo. ¿Se me cae la mano? No puedo. Se me cae un vaso de la mano, por ejemplo. Bueno, son algunas de las señales. Adormecimiento, disminución de la fuerza en la mano y dolor. Si esto está comprimido, está inflamado, va a haber un dolor en la muñeca, también en la mano. Y en algunos casos, ese dolor se puede irradiar hacia el brazo. Entonces, podría tener dolor de brazo, de muñeca, adormecimiento y falta de fuerza. ¿Cómo se mejora? Hay tres condiciones. Una que es leve, una moderada y una severa. Generalmente, en los casos leves, esta compresión es muy suave, muy pequeña. Y en esos casos, con quinesiología y tratamiento médico, pudiese andar bien. En los casos en que es moderada y severa, lo que se hace es una intervención quirúrgica que va a ir a cortar este techo de túnel, este ligamento, para que el nervio vuelva a recuperar su tamaño y su grosor normal. Y con eso, vuelve la sensibilidad, la movilidad y desaparece el dolor. Si usted presenta estos síntomas, debe consultar con su médico, a un traumatólogo directamente o también a un neurocirujano para que lo puedan ayudar y orientar. Síndrome del túnel del carpo. Tema de hoy en Doctor en Casa, virtud de las preguntas que usted nos hace llegar. Pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!